Hola, hola Palmira, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a presentarle nuestra segunda parte de nuestra noche de talentos divulgo. Queremos felicitar a Lady por su victoria en el concurso anterior. Tocó el piano muy bonito, creo que era bastante merecido. Ganándose un combo de productos Presti y la oportunidad de participar en la final con la persona que gané hoy. Y muchas gracias a todos aquellos que participaron. Creo que nos divertimos bastante viendo los videos, esperamos que también haya sido así para ustedes. Talento es lo que hay. Talento es lo que hay en Palmira. La ganadora de la noche anterior fue Lady, pero queremos reconocer a todos los otros talentos que participaron, que igual son nuestros ganadores. La persona que gane hoy la elegirán ustedes en las historias con la misma dinámica anterior. Van a las historias, un botoncito de sí, un botoncito de no. Voten sí por el participante que ustedes quieren que gane. Y les recordamos que el botón no no tendrá ningún efecto. Entonces comencemos con nuestra noche de talentos. ¡Hágale de una! Vamos con nuestro primer participante de la noche de hoy. Bueno, esta es la guitarra, la vas a sacar. Mi hermano es la persona más visajosa de este mundo. Va a ir por una guitarra. Él nunca va a estar al nivel de él. ¡Ah, démosle fe! Yo sé que aprenderá. Las palabras fueron avispas, las calles como dunas, cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto, una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris. ¡Infinito! ¡Infinito! Bueno, genial, genial. Este man como canta de bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Súper, me encantó. Bueno, señores, vamos con el segundo participante de nuestra noche del día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Andrés Echavarría, un baterista de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, con alrededor de 10 años de experiencia dentro de lo que es este instrumento. También líder y fundador de una banda llamada Psycho Hats, una banda caleña que se desempeña en el campo del punk rock alternativo. Así que les dejo nuestras redes por acá abajo y ahora los dejo con una canción de nuestra autoría, llamada Sin Salida. ¡Disfrúchenlo! 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 Bueno, y aquí tenemos a Psycho Hots en divulgo ¿Vamos con el tercero o qué? Hágale, sin mente Bueno, ¿y qué tal si antes de pasar a nuestro tercer participante Compartimos un video que nos envían nuestros amigos de U-Track Producciones Ustedes sabían que la industria musical estaba en crisis Y sabían también que en Palmira tenemos músicos muy, muy talentosos ¿O qué? Sí, claro que sí Esto es un pequeño ejemplo de todo el talento que hay en Palmira Nosotros, los ciudadanos, somos los encargados de apoyar el talento local Entonces, bueno, vamos con los parceros Muchachos, ¿sabían que en este momento la industria musical está en crisis? Soy Jonathan Grajales, el representante de U-Track Producciones Y este mensaje es para ti Que quieres hacer un verdadero cambio en este momento Sabemos que tienes amigos, familiares o incluso conocidos Que están en el medio de la música y tienen que levantarse todos los días A luchar por sus sueños Para presentarse en cualquier parte Para hacer un show Para presentarse en bares, en discotecas, en restaurantes o incluso en la calle Y por esta situación Han tenido que poner en pausa todas sus labores Sin generar ingreso alguno Entonces la invitación chicos, de parte de todo U-Track Producciones Es para que los apoyemos Y hacerlo es muy fácil, está literalmente en nuestras manos Chicos, es muy sencillo Síguelos en sus redes sociales Síguelos en su canal de YouTube Compra sus canciones Escúchalos en streaming Comparte sus fotos y sus videos en todas las redes sociales Es muy fácil, incluso puedes volverte su fan En la música somos familia Entonces, ¿contamos con tu apoyo? Bueno, yo creo que no hay nada más que decir Creo que es totalmente claro Vamos a apoyar a nuestros amigos Vamos a apoyar el talento de nuestra ciudad Ahora vamos con nuestro tercer participante Hola, me llamo Carla Manzano Y mi talento es la pintura Les comento que he sido empírica Y desde muy pequeña Me ha apasionado todo lo que tenga que ver con el arte Así que los invito a que pinten conmigo Está pintando la casa Cuando llega a pintar una pared aquí Mi mamá me echa Bueno, esa ha sido mi demostración de talento Muchas gracias y bye Bye Bueno, ese fue nuestro tercer participante del día de hoy ¿Será que mi mamá nos regaña si pintamos la pared de la sala? No quiero arriesgarme Yo tampoco Entonces vamos con nuestro cuarto participante del día de hoy Vamos con un poco de baile Nos falta mucho para estar a su nivel Ahora vamos con nuestro quinto participante Hey, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Restrepo Marín Pertenezco a la academia de baile Sosa y Control de Palmira Y este es mi video ¿Safened el vídeo? ¿Por qué? Hay un comentario ¿Por qué? ¿Qué? Hay un comentario ¿ может salir? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno y eso fue todo por hoy en nuestra noche de talentos Divulgo, esperamos les haya gustado muchísimo Y no olviden ir a votar en las historias por su favorito Recuerden que el ganador del día de hoy Participará en la final con el ganador de hace 8 días Y además llevará a su casa un combo con productos Presti En la final participarán por dos hamburguesas con limonada de Punto de Fábrica Y de hecho hablando de Punto de Fábrica ¿Qué tal si conocemos un poquito más a la gente de Punto de Fábrica? Hola a todos los amigos de Punto de Fábrica y Divulgo Quería agradecerles por participar y estar súper pendiente Recuerden que pueden hacer sus pedidos en domicilios.com A iFuSR y además por el WhatsApp Los esperamos y espero que estén participando Porque el premio está buenísimo Bueno y eso ha sido todo por la noche de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Y bueno, a estar pendientes de las historias para que voten por su favorito Bueno, nos vemos dentro de 8 días en la final Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!